Vamos a realizar el análisis métrico de la estrofa que tengo aquí para recordar lo que hemos estado viendo en clase. SG, sílabas gramaticales, AF, ley del acento final, LP, licencias poéticas, SM, sílabas métricas y rima. Para empezar vamos a contar las sílabas por cada verso, sílabas gramaticales. Ahora pues, si a risa provoca la idea, 14 sílabas, que tuvo aquel sandio moderno pintor, 12 sílabas. No hemos de reírnos siempre que chochea, 13 sílabas, con ancianas frases de un novela autor, 11 sílabas, ley del acento final. Para esto vamos a ubicarnos en la última palabra de cada verso y determinar qué tipo de palabra es, para ver si nuestras sílabas aumentan o disminuyen. En el caso de las palabras agudas, como aquí pintor, vamos a aumentar una sílaba. En el caso de las palabras graves o llanas, y de a es llana, no se realiza nada, las sílabas se mantienen. Y cuando las últimas palabras de cada verso son esdrújulas o sobre esdrújulas, se reduce una sílaba. Licencias poéticas. A diferencia de la ley del acento final que es obligatoria, las licencias son opcionales y las vamos a buscar siempre y cuando las necesitemos. Y esto es para igualar nuestras sílabas métricas, es decir, las sílabas gramaticales deben ser el mismo número para convertirse en métricas. En la mayoría de los casos, sí les había explicado. Con el siguiente ejemplo van a ver que no siempre hay que igualarse a un mismo número. Para empezar, sílabas métricas vamos a ubicarnos en el menor número de sílabas gramaticales que tengamos. En este caso es 11. 11 más 1, 12. Busquemos aquí alguna sinalefa, porque la sinalefa es la licencia poética que más se utiliza y es la que sirve para reducir el número de sílabas. Entonces, teniendo 12, encontremos aquí alguna sinalefa, una palabra que termina en vocal y la siguiente comience en vocal. No tenemos. Es decir, no hay licencias y nos vamos a tener que ubicar en sílabas métricas de 12. Empezamos. 14. 14. Para poder igualar a un 12 tenemos que encontrar dos sinalefas para poder reducir nuestro 14 a 12. Y esto está aquí. Si. Si a. Y y a se van a unir formando una sola sílaba. En este caso uno la palabra, pero usted sabe que tiene que encerrar. Y la idea. Tenemos dos sinalefas que nos van a dar un 12. 12 más 1, 13. 13 para igualar a 12 vamos a encontrar una sinalefa que está aquí. O, A, una sola palabra, menos una, una sola sílaba, perdón. 13. Para igualar a 12 lo mismo. Aquí está. La H no suena, entonces no E. Unimos la O y la E. Menos 1. Y les igualamos a 12. Es una estrofa de versos dodecasílabos, es decir, 12. Para proceder a hacer la rima, lo que vamos a hacer es ubicarnos en la última palabra de cada verso y sacar las vocales a partir de la sílaba tónica. Por ejemplo, IDEA. IDEA, la sílaba tónica es DE. Tenemos la vocal E. Tenemos la vocal E y las siguientes. E, A. PINTOR. Sílaba tónica TOR. La vocal O y las que le siguen. En este caso no hay más. CHOCHEA. E y las que le siguen A. AUTOR. O y las que le siguen que no hay más. Vamos, la primera terminación que tenemos es EA y vamos a asignarle la primera letra del abecedario. En este caso A mayúscula. ¿Por qué mayúscula? Porque tenemos 12. A partir de 9 sílabas vamos a poner mayúsculas y de 8 para abajo minúsculas. La siguiente terminación es EA. Todas las que sean EA van a ser COGA. La siguiente terminación es O. Le vamos a asignar la segunda letra. Y todas las terminaciones iguales, la misma. Esto es una guía para no confundirnos. Se puede eliminar. Y el análisis métrico queda de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!